¿Está hablando? ¿O es que dejaste la mano levantada? Ok, recordemos un poquito dónde es que estábamos la clase pasada, tal vez voy a pasar mejor a la pizarra aquí, donde habíamos venido conversando sobre el hecho de crear el planning del alcance y que terminábamos con la WS, pues digamos que es donde quedábamos, en donde la WS terminaba siendo una descomposición del trabajo que uno espera desarrollar, ¿verdad? Ahí estuvimos viendo un ejercicio de cómo entonces uno debería hacer una WS que al final represente en forma holística el esfuerzo del trabajo, del esfuerzo que se tiene que hacer en el proyecto, sin que entres en dimensionar nada específico, pero sí que al despedazar las piezas de esfuerzo, tal vez para ponerlo de alguna forma, puedas llegar a tener una percepción más clara, percepción todavía, de cuánto podría llegar a ser el esfuerzo y el tiempo y el costo que va a significar el proyecto. Entonces habíamos dicho que se llega hasta los work packages, que son las hojas, y que a partir de ahí es donde yo ya empiezo luego a definir más elementos. Pero entonces decíamos que el alcance se completaba con hacer la WS, que claro está, sin haber definido antes el alcance definido, valga la redundancia, sin tener el alcance definido, hacer una WS posiblemente no sea muy precisa porque no ha tenido claro cuál es el alcance. Por eso hablábamos antes de que tenía que tenerse el alcance definido y ese era un insumo para hacer nuestra WS que nos representara el esfuerzo que el proyecto significaba. Y entonces eso nos daba un criterio muy importante de que la WS estuviese bien hecha, es que está asociado al hecho de que pueda distinguirse la unicidad que puede significar el esfuerzo de un proyecto y otro. Algunas veces puede parecerse mucho, pero el punto es que lo más importante es que te dé ese criterio de saber qué es lo que estoy haciendo. Si la WS es muy general y se aplica a todos los proyectos, ya eso te dice que anda algo mal, no necesariamente esté bien la WS. Ahora, seguimos en la clase, la última vez, entrando con la parte entonces de planificación de tiempo. ¿Por qué? Porque ya habíamos alcanzado, o podríamos decir que en el planning que estábamos haciendo, voy a dibujarlo por aquí, voy a cambiarme aquí el color rojo. Entonces, vamos a ver si tengo ya los problemas importantes con la máquina, estoy en un desempeño y no le he podido pasar cosas porque está ocupado. Aquí, nosotros estamos, ¿verdad? En cierta forma, esta es nuestra tripleta. Entonces, efectivamente, lo que nos hemos enfocado ahorita está asociado a planear el alcance, ¿verdad? Entonces, con la WS podemos decir que hemos terminado de planear el alcance y ahora nos vamos a pensar en cómo planear el tiempo, ¿verdad? Que esa es la otra figura que estamos diciendo. Y la planificación del tiempo empieza, que ese sí fue un proceso que empezamos, con lo que se llama el Activity Definition. Entonces, hicimos, ¿verdad? Voy a ponerle como AD el Activity Definition. Y el Activity Definition se refería, entonces, a que yo voy a tomar los diferentes Word Packages, o sea, las hojas del árbol de la WS, y voy a ya no descomponer en subproductos o productos, que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Productos o subproductos, sino que ahora lo que hago es definir actividades. Ahora sí hago actividades, que eso es un poco lo que a ustedes a veces se cedgan cuando hacen la WS, ¿verdad? Que de una vez ya empiezan a pensar en actividades o hacer actividades. Ya eso lo hago hasta que ahora hago el Activity Definition. Entonces, ¿qué habíamos dicho anteriormente? Bueno, que podíamos imaginarnos que si yo estuviera haciendo un proyecto, no recuerdo ahorita, ese proyecto creo que era uno de los que ustedes presentaron, de ejemplo, creo que era página web de algo, ahorita no preciso el contexto, pero digamos que en este proyecto se tiene una página web y posiblemente aquí tenemos un documento de requerimientos, o no sé, que es un producto y eso es lo que espera el sponsor, pero para hacer eso necesito hacer un subproducto que es la licitación, que tal vez como producto es simplemente el hecho de hacer la acción, hacer el tener algo, información elicitada, ¿verdad? Pero para hacer la licitación, yo tengo que hacer la licitación del Fichur 1, ya propio de ese proyecto, hasta el Fichur 3, y para hacer la licitación del Fichur 1, que tal vez corresponde, no sé, al registro de, es que no recuerdo la página que era, no sé si alguien me refresca, les agradezco. Si yo tengo el Fichur, no sé, X, que es un conjunto de características que tiene que exhibir este sistema, pues entonces ahora sí puedo definir el conjunto de actividades que harían, que si se ejecuta estas actividades, logro obtener la licitación del Fichur 1. Eso es lo que estamos diciendo por aquí. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, para hacer la licitación del Fichur 1, primero yo tengo que hacer un plan de sesiones, posiblemente, o un plan de licitación para este Fichur, donde posiblemente el resultado de eso es determinar si yo uso, probablemente para licitación, una entrevista o si uso, no sé, workshop, pero todo eso lo trato de entender en ese proceso, de planear, porque luego viene la preparación de materiales, y la preparación de materiales es distinta a si vas a hacer una encuesta o si vas a hacer un workshop o si vas a hacer una entrevista. No sé si ven que entonces la dimensionalidad de qué es lo que hay que hacer, para licitar un F1 o un Fichur 3, puede ser muy diferente, o podría ser uno más esforzoso que otro. ¿De qué depende? De las actividades que yo vea o visualice con respecto al subproducto más pequeño que yo vi. Y a esto le llamamos entonces Activity Definition. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos yo tengo un plan de sesiones, o una planificación de sesión, una preparación de materiales, y luego propiamente la ejecución de las sesiones de trabajo, en donde yo ya me siento con la gente, y ejecuto la técnica que yo tenga que ejecutar para poder encontrar la información necesaria y tener la licitación de F1. Pero si esto mismo lo hago para F3 o F2, si aquí hubiera uno más, pues, juntando todos estos, ya tengo la licitación completa de toda la página web. Y si concluyo esto, pero por aquí también tenía una cajita de análisis que no la pinté, y concluyo la licitación, y luego el análisis, pues, entonces voy a tener, por decir algo, y aquí tal vez hay más cosas, el documento de requerimientos, qué es lo que me estaba pidiendo mi sponsor. Y si logro el documento de requerimientos, y documento de diseño, y no sé qué, y la construcción, y todos los demás elementos aquí, qué es lo que espera el sponsor, qué es lo que voy a obtener, mi proyecto completo. Entonces, al fin de cuentas, lo que ahora, al haber hecho la planificación del alcance con la WBS, nos da ya un buen punto de partida para decir, ok, ahora puedo continuar con la planificación de tiempo y costo. Y empezamos con el tiempo, entonces, con la actividad de F1. Entonces, voy por ahí, creo que, no sé si alguien tiene algún comentario, creo que eso fue lo que vimos la vez pasada. No sé si alguien quiere comentar algo, o si tal vez puede ser que yo estuviera con algún inconveniente. Pero creo que eso fue lo que vimos, ¿verdad? Ok. Ahora, me voy a sacar aquí la lista de participantes que la cerré. Ok. Entonces, ahora, veamos en este proceso, ¿verdad? De la planificación del tiempo, ya por aquí habíamos dicho. Entonces, teníamos el Activity Definition. Y este Activity Definition, entonces, ya lo conversé en detalle. Tal vez podemos decir, tal vez un elemento más, que tal vez no comenté, fue lo siguiente. Y es que, muchas veces, en este Activity Definition, tal vez uno hace, generalmente, la lista de actividades, que es el principal proceso, ¿verdad? A partir de la WS. Entonces, este era mi WS, y este era el World Package, último nivel. Vamos aquí, voy a dejarlo así. Y aquí para arriba, sigue el árbol. Por aquí. Entonces, si este es mi WS, entonces, la lista de actividades, efectivamente, son estas que yo estoy queriendo estar aquí. Y esto es lo más relevante de este proceso. Ese es lo más relevante del proceso de Activity Definition. Aunque algunas veces, cuando uno está haciendo esta identificación de actividades, uno identifica algunos atributos que quisiera tener ahí presentes. No sé, por ejemplo, a veces puede ser que le pongas número a cada actividad. A veces puede ser que una vez identifiques que cuál actividad es antes de cuál otra, pero solamente como un atributo, ¿verdad? O cuáles actividades, entonces, son sucesoras o predecesoras dentro de las mismas. O si hay algunas relaciones lógicas que yo, que son más del negocio, que yo quiero poner allí. Entonces, a veces uno podría pensar que a partir de las actividades uno te crea como un tipo de diccionario. No sé si me explico. Donde va actividades y con algunos atributos ahí, que en forma libre puedes establecer. Ahora, esto, cuando uno usa una herramienta, como Pre-Professional, ahora lo vamos a ver. Esto se hace de una forma muy natural y no tanto es que yo hago por allá herramientas, tengo, digamos que diferentes fuentes de documentos para hacer esto, sino que todo lo hago en un solo lugar. También puede ser que parte de lo que hago al identificar es que ya empiezo a oler más o menos lo que puede significar el esfuerzo, el tamaño que va a tener esa actividad, verdad, si hay algún riesgo que tengo que considerar, incluso determinar si al final hay hitos o si la actividad es como un hito. Luego hablaremos de eso con más detalle. Entonces, a fin de cuentas, eso es lo que hacemos con la Active Definition, ¿ok? Teniendo ya luego la lista de la Active Definition, pasamos al proceso en que ahora lo que hacemos es secuenciar las actividades. ¿Y qué es entonces la secuenciación de actividades? Al final es tomar las diferentes actividades que encontré y lo que voy a tratar, y aquí dice documenta, identifica las dependencias entre las diferentes actividades. Cuando dice documenta, identifica, no se imaginen, si estoy usando una herramienta, probablemente de gestión de proyectos para manejar esta secuenciación, esto no es tanto que yo tenga un documento, simplemente es que yo, digamos, persisto donde están las relaciones. Ahorita lo comento mejor. Y además lo vamos a ver directamente en Proyecto Profesional. Entonces, yo voy a identificar las dependencias y las voy a hacer notar entre las diferentes actividades que al final va a constituir el cronograma. Y estas actividades al final son las que yo identifiqué en el proceso previo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? En otras palabras, si yo me vengo para acá, lo que yo estoy queriendo hacer es que en el Activity Sequencing es tomar, voy a pintarlo aquí con verde, es decir, que si esta es la actividad 1, de esta parte del Fichur 1, la actividad 2, la actividad 3, supongo que tengo que hacer tres actividades para lograr la licitación del Fichur 1, entonces la parte de secuenciación lo que significa es que yo pueda decir qué es primero y qué es después. Entonces, posiblemente, en la secuenciación yo estaría diciendo si esta fuera la actividad 1, yo podría decir, esta va primero, después va la 2, supongo que esta es la 1, esta es la 2, y luego esta es la 3. Entonces, si ustedes ven, yo estoy diciendo, va una después de otra, pero también yo podría haber dicho que no, la secuenciación no es así. La secuenciación de las actividades tal vez puede ser un poco diferente, en cuyo caso podría pensar que la secuenciación podría ser algo así, que aquí va la 1, así, pero también al mismo tiempo va la 2 y tal vez cuando termine la 1 y la 2 yo puedo hacer la 3. Entonces, esto es como que si en el tiempo, si aquí fuera una alivinidad de tiempo y digamos cada uno de estos pedacitos son días, entonces lo que significa es que en el día 1, para el primer escenario, en el día 1 solo hago la actividad 1, en el día 2, después como me corro, suponiendo que el tiempo corre hacia la derecha, hago la actividad 2, luego el día 3, la actividad 3. Pero estoy hablando de un día porque para ponerlo es, para tratar de dimensionarles esto y no sea tan abstracto, pero no todas las actividades van a durar un día. Eso lo verearemos dentro de un ratito. Y, o este en otro escenario, yo no sé si distinguen, si todas las actividades duraron un día y yo estoy diciendo que la 1 y la 2 se hacen en forma paralela, esto ya estoy secuenciando así, estoy diciendo estas dos van juntas y la tercera va después, yo no sé si ustedes distinguen que este esfuerzo, suponiendo que todos fueran igual, pero yo puedo programar de esta forma esto y de esta forma esto, ¿cuál de estos dos escenarios dura menos? Solo para ver si me van siguiendo, tal vez, Steve, engranados. ¿El escenario 1 dura más o dura menos que el escenario 2? Profe, a mi parecer el escenario 2 va a durar menos porque hay dos tareas que se están realizando en el mismo día, digamos. En el mismo día, ¿verdad? Pero ahí, Steve, yo no sé si distingues, ¿el esfuerzo cambia o es el mismo? Eso depende del equipo que esté desarrollando, a mi parecer, porque, por ejemplo, si cada tarea, digamos, si son tres personas las que desarrollan esas tareas, se puede repartir a cada uno, pues cada tarea, ¿verdad? Entonces sería lo mismo, pero no cambia el esfuerzo. Exacto, lo concluiste al final, ¿verdad? Exactamente, el esfuerzo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Porque eso, ¿qué significa entonces? Que si el esfuerzo es lo que yo cobro, cuando yo vaya a cobrar, ¿verdad? El esfuerzo es lo que yo cobro. Entonces, ¿qué va a pasar? Vale igual, la diferencia es que terminamos antes. Ahora, ¿de qué dependerá que podamos terminar antes? Va a depender si yo tengo dos recursos disponibles para que pueda trabajar al mismo tiempo. Pero si fuera, si solo tengo un recurso, pues no voy a poder serializar. Entonces, bueno, eso es lo que significa secuenciar. Más o menos eso ya crea claro. Todavía noten que no tengo, estoy suponiendo que todo dura un día, pero eso no sucia, es así, ¿verdad? Estoy suponiendo que hay una unidad igual para todas estas cositas, solo para dar a entender lo que es la secuenciación. Entonces, volviendo aquí, las actividades acá las voy a secuenciar lógicamente, ¿verdad? De una forma lógica. Y además, voy a determinar entonces esas relaciones de precedencia porque puedo secuenciar o también puedo identificar postergaciones, luego hablaremos de qué es esto, las postergaciones u holguras, y que esto trate de modelar la situación real que yo tengo en mi proyecto. Una situación real es, por ejemplo, eso. ¿Cuento o no cuento con los recursos para poder serializar? Esa es una situación real que yo como AP tengo y posiblemente trataría de representar en esta parte. Cuando uno al final secuencia, lo que uno quiere tener es un grafo, en cierta forma, y esto yo creo que ustedes lo han visto muy bien, los grafos son los datos, que ustedes probablemente lo han conocido, y donde puede ser entonces que si este fuera todo mi proyecto, ¿verdad? Yo podría decir, ok, que la actividad A, digamos, supone que esta fuera la actividad A, la actividad C, y la actividad B, tal vez puede ser que represente las actividades de un Word Package. Entonces, si este fuera el Word Package de mi WVC, ¿verdad? Yo podría pensar que si este es el Word Package 1, y el Word Package 1 lo voy a representar con líneas así, pues, en el diagrama, en la secuenciación, al final todas están juntas de alguna forma, y yo podría decir, estas dos harían que cuenten con, logre el entregable o subentregable o el Word Package 1. Ahora, ustedes dirían, pero mira, ¿qué es eso? Tan enredado. O sea, o enredado, no sé si puedo decirlo así, porque yo podría tener también un Word Package 2 aquí, tal vez este Word Package 2 lo voy a poner con puntos, y voy a decir entonces que tal vez si yo hago estas tres, estas cosas, no sé, voy a ponerlo como así. Aquí estoy totalmente poniéndolo aleatoriamente, lo que sea, y que los que tienen actividades con puntitos, significa las actividades que lograrían concretar el producto o el Word Package 2. Ahora, pero ustedes dicen, pero mira, hay relaciones aquí, por ejemplo, E, es una actividad que es del Word Package 2, pero que tiene que hacerse después de que se termine, bueno, o D, es del Word Package 2, pero tiene que hacerse hasta que se termine la actividad C del Word Package 1, sí, eso puede ser válido. El asunto es que cuando yo secuencio, ¿verdad? Ya le estoy poniendo como un tipo de, vamos a ver, de la dimensión espacio a las actividades. Antes en la WVS, de hecho, incluso aquí en la WVS, la WVS nunca indica temporalidad, ni tampoco indica qué va primero y qué va después. Lo único que dice es esfuerzo o trabajo que se requiere hacer para concretar el proyecto, pero no qué va primero ni qué va después. Aunque yo lo lea de izquierda a derecha, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, no significa estrictamente que es que primero se hace uno y luego se hace dos. Eso va a depender de cómo al final se secuencen las actividades que yo vaya a establecer. ¿Está claro, chicos, eso por ahí? Van viendo que al final qué va primero, qué va después, va a estar asociado por el activity sequencing, no por la WVS. Solo una persona y me reaccionó o es que no está claro. A ver si me están siguiendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ok, pura vida, sí, ya listo, gracias. Ya con un número ya me siento más cómodo. Ok, ahora, entonces, cuando yo secuencio, ¿verdad? O estas flechitas que aquí estamos diciendo que podemos tener el grafo, uno puede distinguir cuatro formas de hacer esa secuenciación. Ok, esto lo vamos a ver en Pre-Profesional después más rápido, más claro. Pero entonces significa que yo puedo secuenciar en este tipo de relaciones. La primera es Finish to Start o Fin Comienzo, depende si está en inglés o en español o que quieres ahí revelar. Pero, ¿qué significa? Esta es la más común. Esto lo que significa es que yo tengo la tarea o actividad uno, tarea, actividad, pónganle el mismo concepto, y yo digo que la tarea dos no puede iniciar hasta que la tarea uno se haya completado. Realmente, lo que modela esto es relaciones secuenciales. Sí, adelante, Jan. Ok, Profe, este, si estoy presente, lo que pasa es que usted tiene el celular en YouTube. Una pregunta, entonces, con esto de que una tarea X no puede empezar sin que termine la Y, supongo que ya con todo el árbol, si se podría decir así, de tareas, ¿se crea algún camino de prioridad o con mayor importancia de las tareas? Claro, de ruta crítica se llama, también. Tal vez, cuando ya construyes, cuando ya tienes las actividades y haces esto, ya no es un árbol lo que tienes, es un grafo. Sí, un grafo. Un grafo, exacto. Seguramente ustedes, a veces puede ser que, no sé, tal vez hasta en I, o algunas veces estudian grafos para ver cuáles son las rutas críticas, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa aquí. Lo que pasa es que aquí tenemos una herramienta que te hace eso. Imagínate yo como AP estar calculando rutas críticas y con la variabilidad que puedo tener de los proyectos, uf, se pasaría haciendo cálculos en lugar de gestionar proyectos, ¿verdad? Pero, por eso las herramientas son importantes, porque, pero en el fondo, toda esa teoría que ustedes han estudiado, incluso de la parte de grafos, está aplicando aquí por dentro, pero hay una herramienta que te lo hace. No sé si me expliqué ya. Ok. Bueno, supongamos que sí. Sí, ahí creo que quiso tirar el micrófono. Bueno, ahí si no me decís, ya me sé pasar, se ve lo más fácil. Sí, profe, disculpe, es que el aparato físico también estaba muteado. Ok, bueno, entonces, cuando yo hago ese grafo que estamos diciendo, es un grafo que tiene ciertos bemoles, porque entonces ya no solamente esta parte de decir qué va primero o qué va después, es lo más normal cuando uno hace un grafo. Y es más, es lo único que uno hace cuando usan generalmente grafos, digamos que en forma estándar, pero resulta que en proyectos uno usa, esas flechitas pueden ser de diferente naturaleza, haciendo que el grafo se comporte diferentísimo. Entonces, yo puedo, lo común es que yo diga una actividad va antes que otra, ese es finish to start, pero también yo puedo decir que una actividad empieza al mismo tiempo que otra. Entonces, yo puedo decir aquí que la tarea uno y la tarea dos inician al mismo tiempo. A estas se llaman start to start o comienzo a comienzo y esto significa entonces que podemos paralelizar o representar en la programación del proyecto paralelización o decir que puedo poner actividades paralelas. ¿Ok? Ahora, entiendan que esto no necesariamente significa aquí el tamaño de la cajita es igual, pero no significa que así es en la realidad, ¿verdad? O sea, yo podría tener algo así. Yo podría tener una relación algo así. Esta es tarea uno, ¿verdad? Y yo podría tener una tarea dos que es más grande, o sea, que tiene más esfuerzo y ser de esta forma. ¿Ok? Eso que significa que de aquí para acá, para esta tarea, que tal vez esta es de un día y esta es de tres días, por eso la hice más larga, podría ser que estos puntos suspensivos que puse acá hasta que termine acá, a esto se le llama un tiempo de holgura. Porque eso significa que esta actividad podría atrasarse hasta dos días sin que nos corramos en lo que estábamos planeando o programando. O sea, es como que T1 puede flotar entre tres días. Dura un día, pero puede flotar por acá. Y podría estar tal vez salga un atraso sin que eso afecte la continuación del resto de las tareas, suponiendo que de aquí en adelante existan más tareas programadas, pero lo que pasa es que no estoy reflejando. Pero bueno, lo que quiero, ya me puse a hablar de otro tema. Tal vez solo porque lo metí, la holgura al final representa lo que yo puedo moverme o lo que una actividad o tarea tiene como posibilidad de moverse antes de que afecte el resto en la ruta crítica. También eso lo veremos con más detalle en Project Professional después. La otra tipo de relación es el finish to finish. que ustedes ven, esta es una relación que es exactamente muy parecida, me refiero, es también paralela, es como la start to start, pero esta en particular lo que se refiere es que más bien tenemos la idea o queremos representar en el proyecto que las dos tareas tienen que terminar al mismo tiempo, no empezar, sino terminar al mismo tiempo. Entonces yo estoy modelando situaciones que pueden pasar en la vida real o en lo que yo quisiera trabajar o definir. y también tengo esa otra última que esta más casi no se usa porque al final es lo mismo que esta, nada más que es que yo pongo las cosas al revés, ¿verdad? Que es la start finish, ¿verdad? Que uno podría decir que más está metida allí, también es serialización, pero está más metida ahí como para completar las combinaciones dos de dos, ¿verdad? De lo que tenemos en las posibilidades, ¿verdad? Que hay dos posibilidades, finish to start y dos y estamos haciendo estas combinaciones. Entonces al final son cuatro. Pero las usadas o las que más se utilizan al final son estas tres, ¿verdad? Que son las más como, son más claras de entender, ¿verdad? Que se explica por ahí. Adelante Kevin. Sí, Profe, Kelvin. Una pregunta, Profe, en ese caso de que haya un tiempo de holgura, digamos, en un gráfico que se acomode de tal manera que sí quede tiempo de holgura, yo no podría utilizar ese tiempo para adelantar más actividades, digamos, como para ir adelantando en el grafo o ir... Es posible, pero usted tiene que estar con toda la certeza del mundo de que es así, ¿verdad? A veces, a veces también las holguras aparecen sin que yo las planeara. Ya en la ejecución, claro, aquí estoy planeando el tiempo, ¿verdad? Todavía estoy en el planning, no estoy ejecutando, pero cuando uno ejecuta, las cosas no se... A veces se ejecutan tal y como uno lo planeó y hace que tal vez se te muevan algunas actividades. Lo que hace una herramienta como proyecto profesional es que uno puede identificar esas holguras cuando ocurren. O sea, si yo voy registrando el progreso tal y como ocurre, me puedo dar cuenta que tengo holguras en tres semanas o holguras en dos semanas y entonces minimizo el efecto de un atraso que tengo hoy porque aprovecho el esfuerzo que los huecos que se generaron dadas las relaciones que yo tenía. Relaciones, me refiero a estas dependencias. O sea, estas dependencias como tal generan ya en cierta forma restricciones, ¿verdad? Porque una cosa debe empezar después de o antes de y esos elementos los puedo utilizar. ahí lo que significa es que vos replanificas un toque para poder acomodar los espacios que te están quedando. Ah, bueno, si se hace esa replanificación en el proyecto. Claro, cuando estás en ejecución siempre sigues planeando, recuerda. a pesar de que uno tiene esa idea concebida de que yo planeo y después ejecuto, cuando ejecuto también planeo, sigo planeando porque hay que estar ajustando, tratando de que siempre salga con el tiempo que dije, mi compromiso con tiempo y cosas. Entonces, la identificación de holguras es súper importante y a veces aparecen sin que yo las planeara, ¿verdad? Por eso, tener una herramienta que te calcule el grafo constantemente sin que usted lo haga es súper valioso. Sí, también quería saber eso, qué tan factible es estar cambiando ese grafo y adelantándolo y atrasándolo, ¿sí? Ok, perfecto. Es parte de tu gestión como AP y vamos a estar haciendo eso necesariamente. Ok, lo vamos a entender mucho más cuando entremos en ejecución, Kelvin, pero ustedes son precocísimos porque siempre están preguntando cosas de futuro, pero qué dicha, porque eso significa que me van siguiendo, eso me emociona muchísimo. Ok, pura vida. Ok, entonces, teniendo claro esas son las relaciones que tenemos por acá, ok, y también este activity sequencing, pues a veces uno habla entonces de que con estas relaciones, ¿verdad? Uno modela y pues dependencias, algunas que son muy fuertes, mandatorias, o algunas veces son muy discrecionales, o que incluso a veces no son tan fuertes y que yo las manejo de una u otra forma por ahí, digamos, sin ningún inconveniente, digamos, por ahí. Eso sería el activity sequencing, ¿verdad? que es lo que estábamos, que estaba comentando y que fue lo que yo quise representar, que sería la segunda cosa que estoy diciendo por acá. Voy a apuntar aquí. Entonces, aquí ya hice el activity sequencing. Estoy, es que es súper lento, verás que está súper lento mi máquina, es una cosa horrible que estoy teniendo ahorita. Entonces, después de que yo hago el activity sequencing, ¿verdad? vean que estoy planeando el tiempo, recuerdan, está debajo de esto. Entonces, procedo a hacer lo siguiente y voy a hacer una estimación de posibles recursos. La estimación de los recursos, al final, ¿qué es? Es que yo necesito determinar, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles recursos que yo podría utilizar para hacer estas actividades que ahora ya tengo identificadas, que ahora ya tengo secuenciadas, pero que ahora necesito ponerle viejillos, por decirlo de alguna forma. No sé, ¿quién es el que va a trabajar en A, quién va a trabajar en B, o qué recursos ocupo para trabajar en A, o en B, o en C, y lograr efectivamente el qué, el work package que yo estoy queriendo tener por aquí. Entonces, acá también está asociado el hecho de que, por ejemplo, cuando yo estimo, se estima la cantidad de recursos que estén requeridos, yo aquí ya estoy empezando a pelotear qué personas o perfiles necesito para hacer este proyecto. Antes de eso, yo no he planeado nunca cuáles personas son las que se ocupan, pero ya desde aquí empiezo a decir, bueno, si yo vuelvo a este ejemplo y yo estoy hablando que la planificación de las sesiones para diseñar las sesiones de licitación, ¿esto quién lo tiene que hacer? Ah, eso lo tiene que hacer un business analyst, ¿ok? Ya entonces empiezo a perfilar personas, ¿me explico? o recursos. Luego, tal vez en la preparación de materiales, tal vez esto no lo hace un business analyst senior sino un business analyst junior, entonces ya podría pensar en diferentes recursos que ocupo. Esto es súper importante porque luego hay que estimar de cuánto cuestan esos tipos de recursos. Podría ser que un analista de negocio, porque estoy hablando de licitación, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es más ese perfil. Yo podría decir que un analista de negocio podría ser senior, es más caro que un analista de negocio junior y tal vez entonces como es tan caro, yo no tengo tantos analistas de negocio senior y por tanto lo comparto en diferentes proyectos, por lo tanto este señor, este analista de negocio senior lo voy a usar solo 50% en el proyecto de dedicación, no un 100% de dedicación. Esto empieza a configurar realmente el tiempo porque yo no sé si me logro explicar, si yo me vengo por acá, bueno, que lo voy a hablar después, tal vez en un momento, y creo que queda más claro, en el momento en que yo tengo una persona, vamos a ver, tal vez alguno de ustedes me quisiera usarlo ahí como usarlo de interlocutor, tal vez Amira, ¿qué pasaría? Así, solo por olfato, ¿qué se te ocurre? Una persona que está, que tiene que hacer un trabajo y que trabaja medio tiempo, tal vez puede ser una muy común la pregunta, pero solo para ver si me está entendiendo, voy a hacerlo de nuevo. una persona que tiene que hacer un trabajo y trabaja medio tiempo, dura más o dura menos que una que trabaja tiempo completo. Yo creo que duraría un poco más porque no es la misma cantidad de tiempo que estaría trabajando en el proyecto. Ok, exactamente, eso significa, mira, que si usted, yo te contrato para trabajar medio tiempo en una actividad de cinco días, para ver si me va siguiendo, ¿verdad? la actividad, el esfuerzo que usted tiene que hacer se hace, se saca en cinco días, pero usted va a trabajar medio tiempo, ¿cuánto dura entonces haciendo ese trabajo? Es que eso depende también, porque si se me está contratando para los cinco días, yo tengo que cumplir con esos cinco días en la cantidad de tiempo que usted me está dando. Ok, bueno, pero entonces lo sucede con el trabajo en ese tiempo. En ese caso, entonces, si yo te contrato por cinco días y te digo que estás de tiempo completo, pues vas a durar esos cinco días, pero si yo te digo que vas a estar medio tiempo, el mismo esfuerzo que tienes que hacer lo vas a diferir en el doble, vas a durar en el doble, 10 días. ¿Entienden por qué esto es importante en el tiempo? Porque yo estoy planeando el tiempo, yo le voy a tener que decir a don Asael para que me entiendan, ¿verdad? ¿Cuánto duro? Entonces, dependiendo de mis capacidades, voy a durar más o voy a durar menos. Me van siguiendo y por eso es importante saber este aspecto de, ok, qué recursos tengo y cuánta dedicación podría darle esos recursos en las actividades que estoy hablando. ¿Me siguieron con eso, chicos? Ya lo vamos a entender mejor y voy a hacer unos números ahí para que se entienda mejor. Ok, entonces, eso está muy relacionado, ¿verdad? Entonces, con el hecho de que, perfecto, yo aquí, entonces, determino viejillos, voy a pintar aquí viejillos, bueno, si puedo pintarlos, esto es tan, estoy tan incómodo con esto. Ay, Dios mío. Ok, entonces, yo voy a pintar aquí viejillos, entonces, en lo que es la identificación de los recursos, lo que significa, entonces, es que yo voy a ponerlo con puntitos. Entonces, aquí tengo el recurso 1, recurso 2, o puede ser el mismo, pero aquí seguramente es otro porque están paralelos y entonces, yo ya identifiqué posibilidades de recursos y también, de una vez, fui identificando posibilidades de decir, ok, ¿qué tanta capacidad tengo de estos recursos? Son recursos que van a estar al 100% de dedicación, es una posibilidad, o son recursos al 100%, o podría ser, yo no sé, que tenga otras dedicaciones, entonces, yo podría decir que son recursos que están a un 25%, o a un 50% de dedicación. Esto es súper importante porque esto está asociado con el hecho de qué capacidad usted tiene como empresa, o como empresa o organización para poder disponer de recursos para hacer este trabajo y dependiendo de eso, esto se va a alargar en el tiempo o se va a cortar en el tiempo y esa responsabilidad es importante tenerla planeada porque al final yo le voy a decir a don Asael cuánto duro haciendo la licitación de F1, pero eso va a afectar al final terminar, cuando termina el documento de requerimientos y eso definitivamente va a afectar cuando termina el proyecto. Entonces, ven que aquí estoy planeando tiempo. Lo ven, chicos, el saber qué disponibilidad de recursos tengo es súper valioso, súper importante porque al final tiene que ver con la duración que es el siguiente proceso que sigue aquí. La duración, entonces, ahora sí voy a determinar cuál es la, cuánto voy a durar en las actividades y entonces, aquí lo que hago es estimar los periodos de trabajo y voy a ponerlo entre paréntesis de esfuerzo. Los periodos de trabajo o esfuerzo que se necesitan para completar las actividades individuales del cronograma y aquí voy a utilizar entonces definitivamente las actividades que identifiqué en el primer proceso, los tipos de recursos que ya identifiqué, cuándo tipos se entiendan también, bueno, que si son recursos de personas o materiales o cuánta dedicación le voy a tener, o sea, y eso se refiere a la cantidad de recursos de cada uno. O sea, cuando yo voy a la cantidad, por ejemplo, si son personas, si alguien está de 100% de tiempo y deberíamos decir tengo un recurso completo, pero si alguien solo se dedica a 50%, tengo medio recurso de persona. Entonces, eso está asociado con esa parte porque aquí el detalle es que hay una ecuación que pasa detrás de esto. Cuando uno quiere entonces determinar cuál es la duración de algo, eso principalmente está asociado con el hecho de que se respeta la siguiente ecuación. O sea, yo tengo que tener presente que entonces la duración de cualquier actividad, recuerden que estoy en el activity duration, ¿ok? La duración de una actividad está dada, no son dos puntos, es igual a el esfuerzo que tiene que hacerse en la actividad, esfuerzo o trabajo también se le dice, entre la dedicación del recurso. Entonces, vamos a ver si me van siguiendo. Si yo tengo una actividad que dura 40 horas de esfuerzo, dura no, o sea, que le toma 40 horas de trabajo a alguien hacerlo, 40 horas de trabajo responde a una semana de trabajo, vamos a ver si me, eso es importante que lo vayan ya teniendo presente, durante las semanas, durante una semana generalmente, generalmente, uno de los proyectos o en la vida normal se trabajan cinco días a la semana. de lunes a viernes y se trabaja por cada día ocho horas. Si ustedes ven entonces, ¿cuánto es las horas disponibles de trabajo en una semana? 40 horas. Entonces, si me siguen, cinco días por ocho horas diarias, 40 horas. Entonces, si yo digo que una actividad aquí volviendo al punto, una actividad dura 40 horas de esfuerzo, o sea, que yo voy a trabajar 40 horas de esfuerzo para poder completarla, entonces, ¿cuánto voy a durar haciendo la actividad? Ojo, ustedes pueden decir, si duro 40, depende. Si tu recurso tiene una dedicación de 100%, o sea, dividido entre 1, ¿verdad? 40 entre 1, que es igual a 40. Entonces, eso que estoy diciendo, la duración de esta actividad que representa 40 horas de esfuerzo, dura exactamente 40 horas. Entonces, dura una semana. Pero veamos el ejemplo. Si yo digo que más bien el recurso lo tengo a medio tiempo. Si yo tengo 40 horas de esfuerzo, o sea, la tarea hay que meterle 40 horas nalga, o sea, como sea, pero hay que meterle 40 horas. Pero yo estoy, yo tengo la dedicación del recurso que va a hacer esa actividad en 50%, o sea, en .5. ¿Cuánto dura? Ah, mira. O tal vez voy a cambiar, Jimmy, ¿cuánto sería este resultado? ¿40 entre .5? 80. O sea, ¿cuánto va a durar? Dos semanas. Lo ven. Aunque siempre tengo que hacer 40 horas de esfuerzo, son, siguen los mismos 40 horas de esfuerzo. Lo que pasa es que lo voy a diferir en el tiempo porque ya no voy a durar una semana sino que durar dos. Eso es lo que se refiere a esto. Otra forma, vamos a ver, voy a poner un ejemplo más. Si esa actividad que es de 40 horas de esfuerzo, o sea, que hay que hacer 40 horas, voy a meter dos recursos a hacer esto, 200%, o sea, dos, cantidad de dos, ¿cuánto voy a durar? 20 horas, o sea, dos días y medio. Si ustedes recuerdan, ocho horas diarias, ocho y ocho, dos días, 16, ¿ok? Más cuatro más, dos días y medio. Dos días y medio es lo que estaría durando haciendo esto. O sea, el tiempo lo disminuí, aunque el esfuerzo fuera el mismo. Lo que pasa es que metí a dos personas a hacerlo, seguro, una persona hace 20 horas de las 40 que se ocupan y otra persona hace 20 horas y van a estar al mismo tiempo haciéndolo. Duro, 20 horas. Entonces, el determinar esto, claro, esto lo vamos a ver en Project Professional porque esto lo hace Project Solo. O sea, esta ecuación que estoy diciendo aquí es calculada por Project conforme nosotros metamos recursos y dedicación de recursos a las actividades. Sí, Jordi. Profe, ahí en esta estimación de dos personas no habría con un poco margen de error porque, digamos, el entregable, por decir algo, se dividen dos, pero una persona hace una cosa y otra persona hace otra cosa, pero a la hora de acoplar las dos cosas lleva un cierto tiempo. Sí, eso es cierto. ¿De qué depende eso? De vos, tu experticia, Jordi. Hay actividades, ojo, no estoy hablando de, recuerda que esto es para una actividad, o sea, esto que estoy diciendo es para una de estas actividades, para cada actividad, no para el entregable, ¿verdad? El entregable tiene estas actividades y para cada actividad voy a decir cuánto dura y qué esfuerzo se ocupa. Pero es cierto, Jordi, podría ser que hacer el plan de sesiones, digamos, meter a más gente, lo que hacen es que se majen en el rubble, lo explico, se enreden, porque realmente no es divisible la actividad, pero hay otras que puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, eso depende de tu experticia, Jordi, en tu planeación del proyecto. ¿Qué sabe qué dividir entonces? Entonces, usted sabrá cuándo divide o cuándo puede meter más gente o cuándo la actividad ya es tan atómica que meterle más gente lo que hace es meterle más necesidad de comunicación. Imagínense, cuando ya tengo yo que ponerme de acuerdo con otro, ya implica que entonces empezamos a durar, a gastar tiempo en comunicarnos y esos son overheads, ¿verdad? ¿Pero de qué depende? Entonces, de tu experticia, ¿verdad? ¿Vos sos el que lo defines? ¿Lo ves, Jordi? Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, Jordi. Adelantes, Ricardo. Profe, con respecto a lo que dijo Jordi, eso no tendría que estar planificado ya, digamos, en los objetivos antes. Decir que, digamos, todo lo que es, digamos, ponerse de acuerdo a las personas, no tiene que estar planificado ya antes en el WVS. No, porque el WVS no dice recursos, ¿ven? O sea, la WVS son entregables y puede ser que para un entregable ocupe cinco recursos o dos o uno. ¿Dónde se está definiendo eso? Precisamente ahorita. Este es el planning que me estás diciendo. O sea, debe estar antes, ¿no? Es que hasta ahorita lo estás haciendo. ¿Verdad? Este es el planning exactamente que se logra eso que estás diciendo. ¿A qué es donde yo hago eso? Donde yo planifico esas cosas, porque estamos haciendo el planning de tiempo. No sé si me expliqué así, Ricardo. Eso, gracias. Por ahí. Por ahí. Ok. Muchas gracias, chicos. Continúo, entonces. Teniendo eso, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo por acá, yo ya ahora podría completar y decir, entonces, ¿cuánto duro por cada actividad? Y si yo sé cuánto duro por cada actividad, dado los recursos que van a estar asignados en una dedicación específica, yo ya voy a saber cuánto duro por cada uno de ellos y, por tanto, ya sabré cuánto duro por toda la licitación de F1 y si esto pasó para F3 también, entonces ya sabré cuánto duro por la licitación y así voy haciendo el roll-up. Esto lo hacen las herramientas de gestión de proyectos, digamos, o que te ayudan a gestionar proyectos. La gestión la mente la hace el AP, no una herramienta. Pero bueno, el asunto es que yo luego voy a tener esto para acá y entonces puedo saber cuánto vale, cuánto duro aquí y luego voy a saber cuánto duro en todo el proyecto y ahora sí voy a tener una posibilidad de tener más criterio de cuánto es lo que duraré. Claro, ustedes dirían, pero esto yo no lo sabía cuando hice el Project Charter y sí, es que cuando se hace el Project Charter no necesariamente uno lo sabe, hasta que hagas el planning lo sabrás con más certeza o a veces el Project Charter solo lo que te da son límites, ¿verdad? Algunas veces hay compañías que te dicen, ok, para este proyecto tienes tanta plata y tanto tiempo, haga lo que pueda en ese pedazo de tiempo y ese pedazo de plata. Cuando yo vengo y hago el planning trato de ajustar para que salga con el presupuesto que me dieron, con el tiempo que me dijeron. Si no, si al hacer el planning no me está saliendo, tengo que quitar cosas. Eso no sé si se entiende bien. Gilgo, tal vez si me confirmas, se entiende bien, a veces el Charter es simplemente un mandato que te dice cuánto tienes y te acomodas a eso. Vas, haces el planning y quitas o pones para lograr esa restricción que me están dando de plata o de tiempo. Eso es claro, Gilgo. Sí, pero es, es claro. Se entiende bien que digamos, creo, bueno, voy a encender la cámara. Si llega, si creo. Es que si no, después te olvido. Claro. Ok. Sí, verdad. Está, digamos, no sé cómo decirlo. Todo, digamos, digamos, está como si lo hacen de esa manera, restringen demasiado. ¿Qué sería si, digamos, si le dice, digamos, como se dice, la empresa le pone tal fecha, tal costo y, digamos, eso no se puede lograr, o sea. Ok, tienes que hacer la alerta o tal vez decir, mira, no se puede lograr con, no sé, digamos que te den 10 mil dólares por decir un número redondo y vos ves que al final haciendo el planning, ajustando, quitando para acá, para allá y resulta que te salen 13 mil dólares. Entonces, tienes que ir a ver, decir, bueno, mira, eso que se espera lograr, no logramos ni un poquitito y ocupamos 13 mil dólares más. Entonces, puede ser que haga un ajuste al charter y se vuelve a firmar. ¿Me explico? Y se dice, ok, 3 mil dólares más, ¿verdad? Entonces, existe esa posibilidad de volver a a volver a hacer ese documento, ajustar y volverlo a firmar. Sí. Ahora, esto no hay reglas, ¿verdad? O sea, siempre las cosas estas son muy vivas. Entonces, puede ser que al final termines y vuelves a negociar o te agregan un adendum al contrato. A veces pasa eso, ¿verdad? O te hacen un adendum y decidieron hacer algo que explícitamente dice que el presupuesto va a ser de 13 mil dólares y no de 10 mil como esperábamos. En el caso concreto del proyecto de ustedes, la figura es un poco diferente porque yo les dije, ¿verdad? Digan cuánto es lo que ustedes creen. De hecho, en el proyecto de Azahel, ¿verdad? Azahel les dice, díganme cuánto me cobran. Ni siquiera Azahel les está dando un límite. Acá, el reto que ustedes tuvieron, y yo les dije que no se preocuparan fuertemente en términos de saber si era realmente lo que cobraron o que si estaba bien cobrado, el reto que tuvieron es que, en este caso, Azahel no te estaba poniendo un límite. Les decía, díganme cuánto vale, ¿verdad? Eso es un poco más retador porque en ese caso uno debería para ver cobrado algo más o menos bien, tuvo que haber hecho un medio planning y llegar hasta aquí. Pero ustedes no saben hacer esto. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Gyrgot? Ahí como que es un asunto del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Pero seguramente volvemos a tener un contexto de un proyecto como este y seguramente ustedes se van a tratar de hacer un desplazamiento del proyecto, una WVS más claro. Esto te genera dudas y puede ser que esto ya te hace preguntar un poco más a un Azahel cosas del alcance, te aclarar mejor, tratas de medio especificar actividad y ahora sí ya puedes decir que ojalá Project te calcule el monto de cuánto es lo que tendrías que cobrar. Pero... La experiencia tiene mucho que ver con... Exacto, necesariamente la experiencia tiene que ver con... porque si yo no puedo estimar que eso es... Llegó de eso lo que decía por acá, si yo no puedo estimar cuánto es el esfuerzo de cada actividad, de nuevo viendo aquí, cada una de estas actividades tiene un esfuerzo, eso es completamente un criterio de juicio experto, de experiencia. O sea, si vos no sabes cuánto puedes, cuántas horas de esfuerzo significa hacer el plan de sesiones, pues entonces la cosa está peor, ¿verdad? Ahora uno tiene que estimar con tu experiencia o con expertos a la par que te digan el esfuerzo necesario. Después le metes la gente y ves cuánto dura, pero ahí hay que estimar. Kevin, adelante. Gracias, Gilbot. Buenos días, Rob. Buenos días. Buenos días. Con esto del estimate, bueno, del activity duration, también me imagino que esto también puede ayudar como por ejemplo a trabajar, a identificar que se pueden hacer trabajos en paralelo. O sea, por ejemplo, si tengo un trabajo que dura 40 horas, pero digamos que inicia cuando inicia la tarea 1, pero la tarea 1 también puede, que tengo una tarea 2 que inicia cuando finaliza la tarea 1, entonces, y cada tarea dura 20 horas, entonces puedo trabajar en paralelo, esa tarea de 40 horas junto a esas otras dos que duran 20 horas cada uno. Por ejemplo, y bueno, también está como un poco allá de que se pueden utilizar secuencias de actividades, o sea, que una, digamos, un proyecto puede tener distintas secuencias de actividades también. Claro, completamente. Más bien, ese es tu sello personal, como AP, es definir esa secuenciación, porque esa secuenciación establece una estrategia de abordaje de ejecución del proyecto. Ahí es donde está el AP, el AP está poniendo ese sello, ¿verdad? Ve todo el proyecto y trata de generar la estrategia de ejecución planeándola. Se ve la big picture del proyecto. Exactamente, exactamente. Y puede dar una fecha final. Ahora, imagínese que usted tuviera un proyecto totalmente predecible de un año. O sea, planear todo un año es riesgoso, pero bueno, a veces hay que hacerlo. O un proyecto de tres años. Oye, yo tuve al momento proyectos que eran de tres años, ¿verdad? Híjole, o sea, se hacen unas sábanas, bueno, o sea, se hace, de hecho, uno desearía que no fuera tan largo, porque cuando uno trata de planear tres años, es muchísimo largo plazo y muchas cosas no exactamente las vas a ver, pero ni modo, hay que apostar porque eso es lo que me pidieron, ¿verdad? Uno debería, ojalá, poder siempre planear lo más cercano posible, que eso es lo que hace un proyecto ágil. Usted planea solamente un mes, ¿verdad? O sea, ¿qué metes en un mes y cuánto cobras por un mes? Eso hace que la gestión desde esa perspectiva sea muy sencilla, desde esa perspectiva, ¿verdad? Eso significa que todo es color de rosa, ¿verdad? Pero bueno, ese es el detalle, digamos, por acá. Estamos, ah, bueno, y Kevin, también hay otras cosas que me dijiste, me parece importante, es que a veces puede ser que una actividad puedo paralelizar y decir, sí, esto es 20 horas, pero tengo todo un tiempo para hacerlo y puedo decir, la misma persona trabaja medio tiempo en una actividad y medio tiempo en otra, no es que está en otro proyecto, sino en el mismo, pero trabajando en dos actividades distintas, medio tiempo y es posible. Bueno, entonces, yo determino lo que creo que sea conveniente para el proyecto, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a ver si estamos listos para ver si vamos ya a Project Professional para ver si la cosa, vamos a ver qué es, uy, sí, ya no, vamos a ver si me queda algo por acá de la teoría. Bueno, tal vez lo último, lo último que tal vez me gustaría que le pongan atención es que como nosotros tenemos que estimar esta cosa que decíamos, esta es 40 horas de esfuerzo para una actividad, esfuerzo, ¿verdad? No tiempo, esfuerzo y tiempo son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo cobro el esfuerzo, pero ese esfuerzo es lo que al final tiene plata, pero el tiempo no necesariamente va igual que el esfuerzo. ¿Cuándo el tiempo y el esfuerzo son iguales? Cuando posiblemente la dedicación ande exactamente uno a uno con el esfuerzo requerido, como aquí, el esfuerzo es de 40 horas y duro 40 horas, pero aquí, el esfuerzo sigue siendo 40 horas, pero duro 80 horas, o aquí, el esfuerzo sigue siendo 40 horas, pero duro 20 horas, entonces, no necesariamente tiempo y esfuerzo son dos variables iguales, aunque se miden igual, o a veces yo siempre las pongo en horas, ¿ok? Entonces, ese esfuerzo, esas 40 horas de terminar, es importante tengan presente algunas cosas que tienen que ver con nuestros retos en la estimación de proyectos, la intangibilidad del software, por ejemplo, la gran variabilidad, a veces, de la productividad que podemos tener de los desarrolladores, esto más en el tinte, ¿verdad?, de ingeniería de software, donde sabemos que no necesariamente todos desarrollamos en una velocidad igual, entonces, eso hace que hay que estimar pensando un poquito en que tal vez haya una variable, vamos a ver, promedio, de cuánto duraría, si es que tiene que ver con desarrollo, ¿verdad?, en las actividades que yo puse por aquí, por ejemplo, planear las sesiones no tenía que ver con desarrollo, ¿verdad?, entonces, tal vez esto no aplica, pero también hay que cobrarlo, entonces, también hay que ponerlo y también es tiempo, ¿verdad?, muchas veces, yo no sé si los que recuerdan en Reque, bueno, al menos yo se los digo, ¿verdad?, en Reque, a fin de cuentas, esos esfuerzos que hay que hacer, a veces, muchas veces, nos esgamos pensando que solo cobro cuánto duro programando y el resto de cosas y toda la gestión que hay que hacer, tiene que cobrarla, el AP tiene que cobrar también, es una gestión que no, que va a estar transversal a todo el proyecto, generalmente uno pone una línea de cobro de suerte, luego tal vez podemos conversarlo mejor, tener presente que a veces pueden haber cambios emergentes, ¿verdad?, entonces, a veces uno puede ser que de una vez se imagina que si yo estimo algo con 10 horas, trato de meterle tal vez unas 2 horas más o una hora más pensando en que podrían haber cambios, sin embargo, esto también puede manejarse de una forma distinta con la parte de manejo del riesgo, luego lo conversaremos mejor, el punto es que tengan presente, esas cosas pueden ocurrir por ahí, las competencias a veces desconocidas del equipo de proyecto o que se requieran, algunas veces puede ser que en una actividad se requiere una competencia que el equipo no tiene y yo no me di cuenta, eso puede generar algún trastorno, ¿verdad?, etcétera, ahí creo que pueden comentar eso, ah, bueno, y ya esto lo dijo Jordi, creo que fue, sí, creo que fue Jordi, donde la naturaleza no lineal o escalar del trabajo, digamos, del software, lo que dijo Jordi, o sea, meto más gente y más bien lo que puedo hacer es que más bien perjudique la cosa porque se van a enredar los mecates, ¿verdad?, porque la actividad no era escalable o no era lineal, digamos, como para poder decir que yo puedo partir el ayote en partes iguales, entonces, esto ya también lo comento en ese momento Jordi, ok, ok, y para mejorar entonces las estimaciones, muchas veces, ojalá no estimar el AP, no necesariamente estimar solo y dependiendo de la naturaleza del work package, poder conseguir a gente que tal vez tenga algo de experiencia para poder definir esos esfuerzos, los esfuerzos es lo que se estima, después, cuando meto recursos me da la duración, pero los esfuerzos es lo que uno estima, ok, se requiere entonces también ver si la información detallada, bueno, y ahí hay varias cosas que también puede usarse, tal vez usar un factor de desviación, verdad, por cualquier cosa, no estimar con optimismo, generalmente optimismo, siempre pensamos muy optimistamente, verdad, pensar en valorar el riesgo antes en la optimización, en la estimación del esfuerzo, bueno, y que los cambios otra vez pueden estar ahí pues presentes, ok, no sé si hay alguna pregunta de la teoría, si no nos vamos entonces a Project Professional, así adelante, Keylor. Profe, yo quería hacer una consulta respecto a lo que un compadre anteriormente había mencionado, que es que había dicho qué pasa si un integrante ya terminó con todas sus actividades, pero él desea involucrarse en otras, eso, y ya él cumplió con sus, digamos, con sus 40 horas, él, digamos, él al realizar esas, digamos, unas 5, 10 horas más, eso no va a tener ningún costo adicional sobre el proyecto porque ya es parte de lo que él está haciendo, ¿no? si él, vamos a ver, digamos que esa persona yo cobré por él, no sé, digamos, voy a poner un número, 100 horas de esfuerzo, entonces, eso significa que cuando yo hice el proyecto yo planeé que él estuviera 100 horas, entonces 100 horas cobré, si él se queda más, yo no voy a poder facturar nada, ¿no? dilema, ¿me explico? ¿qué es lo que uno diría? Generalmente las compañías como Isa, ¿qué es lo que hace? No, está planeado que él esté en este proyecto 100 horas, inmediatamente después yo ya le tengo trabajo en otro proyecto, ¿me explico? porque el tiempo aquí es oro, vamos a ver, lo que nosotros cobramos en software es tiempo, y el tiempo tiene un problema, es más perecedero que los tomates, ¿verdad? se pudren más rápido, o sea, el tiempo, un minuto, ¿qué pasó? una hora, ¿qué pasó? que no se hizo algo, yo voy a tener que pagarla porque yo le pago un salario, pero si yo no lo pude cobrar en el cliente, yo tuve que asumirlo, ¿ven qué complejo es el asunto? ¿verdad? Ahora, ahora, estas son de las cosas que es interesante que ustedes cambien, ya empiezan a cambiar un poco el chip, porque ya no es tan sencillo como nada más llegar y sentarme y hacer código, ¿no? ¿y quién financia eso? ¿quién cubre los costos? Y aquí tengo que pensar diferente, ¿lo viste, Keil? Ok. Sí, profe, muchas gracias. Pura vida, previa. Ok, listo, entonces vamos a, voy a dejar de compartir por acá y voy a ver si puedo cerrar cosas porque esta cosa no corre nada. Permítanme un momentito. que tengo por aquí. y a ver qué tengo por aquí. déjenme chequear que tenga la máquina virtual arriba. Ok. Listo, pues bueno, vamos a compartir lo siguiente. Ah, me falta también hacer algo más, permítanme. No tengo idea de lo que tengo que estar preparando para cambiarme de monitores de un lado a otro. a ver si le da, le da el chumico a esta cosa. Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Esto lo voy a quedar. Listo. Ok, ya estamos. Entonces, voy a compartir por acá. Chicos, yo quisiera que tengan presente que yo no es que quiero que ustedes usen una herramienta u otra. Lo que, lo que quiero que tengan es el fondo de lo que significa usar herramientas que van más o menos asociadas a la teoría. Esa es la intención. Ahora, ustedes podrían en un momento llegar a usar hasta otras herramientas. Existen otras que a ver van muy ligadas por acá. Hay un, hay también creo un Open Project y software libre de esto, pero no los conozco en detalle para saber si maneja todos los aspectos teóricos que estamos hablando acá. Entonces, me baso en esta, sin embargo, no significa que es que yo esperaría que ustedes sean, o sea, ustedes saben, a veces en Open Source y toda esta parte de software libre es casi una religión. Entonces, no es que quiero ir en contra de eso. Bueno, cuando yo encuentro, cuando yo encuentro esto, estas, yo entro a Project Professional, le doy que voy a hacer un proyecto nuevo y más o menos tengo esta situación. O sea, tengo Project, generalmente, les va a sonar como que si estuviera enseñándoles a usar la herramienta, pero realmente no es tan intuitiva cuando estamos hablando de poner los elementos teóricos de fondo. Entonces, en primera instancia hay que tener presente que el Project presenta siempre como dos paneles. Este primero que es donde tengo la posibilidad de hacer una línea de tiempo, un timeline y acá donde es donde yo programo el proyecto, yo trato de hacer el proyecto. Voy a cerrar esta línea de aquí, voy a subirlo hasta arriba para que no me estorbe eso y además porque luego ocupamos otras vistas más. Project tiene un montón de vistas. De hecho, la aplicación es súper, súper amplia y solo me voy a centrar en algunos elementos básicos para que ustedes vayan teniendo presente eso. ¿Cuál es lo primero que hacemos cuando yo empiezo a usar una herramienta como esta? Lo primero que tiene que ocurrir es que, vamos a ver, voy a anotar por acá, es que yo tengo que trasladar, vamos a usar esto de color azul, y es que yo tengo que trasladar la WS a acá. Entonces, vamos a ver, si yo tengo por acá la WS, supongan que esta es la WS, ¿ok? La idea es que entonces todo mi planteamiento de, que yo tengo sobre cuál va a ser mi línea base de alcance, recuerdan que al final habíamos dicho que esta es la línea base de alcance. ¿Ok? Entonces, toda la línea base de alcance tiene definitivamente que ser, voy a traerme esto para acá, para ver un toquecito, porque si no voy a estarme moviendo cada rato por todo el agua. Entonces, vamos a ver, yo voy a tener que trasladar, o podríamos decir, la línea base de alguna forma tiene que vaciarse en este panel acá. ¿Por qué? Porque si esta es la forma en que controlamos el alcance, esta debe estar de alguna forma reflejada en esta estructura que vamos a poner aquí de tareas. Después, adicionalmente, todo esto ya les suena natural porque ya lo vimos en el teórico. Dijimos que cada uno de los work packages, ¿verdad? En los diferentes work packages, los work packages, recuerden, son las hojas de los árboles, van a tener, yo voy a tener que definir actividades. Igualmente, estas actividades van a tener que ser trasladadas aquí. ¿Para qué es todo esto? Para poder hacer que funcione el roll-up que les he venido mencionando. El roll-up de que, al final, la estimación de cada work package que forman, al final, otro entregable, se haga para que luego pueda llegar y decir cuánto es la suma de tiempo o de costo en el proyecto, que es este elemento que está aquí. Entonces, eso es lo que vamos a comentar, ¿verdad? Y vamos a verificar la teoría que hemos dicho sobre la Activity Definition, Activity Duration, bueno, Activity Sequencing y todo esto, de cómo esto se va a visualizar acá a tal punto de que al final ya puedo pensar a constituir un cronograma, pero un cronograma que no es simplemente un cronograma, es un cronograma que en el fondo tiene la posibilidad de tener seguimiento y control. Ojo lo que estoy diciendo. Si yo no hago una AWS correctamente, el seguimiento y control se va a ir a un carajo, aunque tenga un bendito cronograma muy chiva. Entonces, hay un montón de esta teoría que hemos venido hablando o estas prácticas están muy asociadas a poder darle seguimiento y controlar el proyecto, aunque yo pueda tener una herramienta muy chiva, pero la herramienta no te sirve porque tu estrategia no está bien. Entonces, yendo, teniendo eso presente, vamos a suponer lo siguiente, vamos a empezar a escribir por aquí. supongan que yo tengo entonces un proyecto, ¿verdad? Que digamos que lo primero que se va a hacer, voy a suponer como la página web esa que dijimos, y entonces yo primero voy a tener un documento, un primer entregable que espera el sponsor, que es un documento de análisis de requerimientos. ¿Ok? En todos los que hubo aquí. Entonces supongan que eso es como que si yo hubiese llegado y que en particular, ¿verdad? Acá, este primer entregable es análisis de requerimientos. No sé si me va siguiendo. Tal vez, ahora, perdón, digamos que el segundo entregable era diseño, ¿verdad? Por algún lado, y así había varios entregables más acá, ¿verdad? Vamos a suponer algunos. No voy a desarrollar todo esto para todo acá, porque si no, se va mucho rato, y creo que ya no tiene sentido en términos de la explicación que estoy diciendo. Ya es suficiente con que desarrollemos como una herramienta, más o menos, en este ejemplo aquí. Entonces, yo tengo un entregable, como les estoy diciendo, que es el documento de requerimientos. Es el otro entregable que espera el entregable. Ah, bueno, hay una cosa aquí importante que olvide, chicos. Es que debemos poner en Project, ven esto que parece como un clipsillo, perdón, un chinche, decir que más bien estas actividades son automáticamente programadas. Y para cambiarlo aquí, abajo, supongan el default, cambien el default a que sea automáticamente programado. Esto es para que Project maneje toda la secuenciación y automáticamente nos muestre gaps, automáticamente haga todo el proceso de saber nuevas fechas y calcule las fechas. Si yo lo pongo que es manual, las fechas no se van a calcular automáticamente y vas a tener que estar metiendo fechas cada vez que hay cambios. Entonces eso es lo que significa esto que estamos diciendo aquí. Entonces esto es importante, Santiago. Ok, entonces sigo. Ese es el primero entregable, el documento de requerimientos. Digamos que luego tengo un documento de diseño, que eso es lo que me esperan. Esto sería como una WC Activity Oriente, ¿verdad? Que es el diseño de la página web. Ahí ponemos un mejor diseño de página web. diseño de la página. Después, digamos que tengo el proceso, no sé, de construcción. Esto significa que termino teniendo el código y no sé, y tengo también un proceso de testing o de pruebas y que lo veo más común entregable, ¿verdad? Las pruebas entregadas y voy a ponerle testing de campo o pruebas de campo o testing o más, voy a ponerlo en español mejor. Pruebas de aceptación. Las pruebas como tal es un entregable. Y estas pruebas de aceptación con el cliente. Y después, tal vez, tengamos un, no sé, entrenamiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo, chicos? Que el primer nivel de la WC tiene estos entregables, ¿ok? Ahora, supongamos, ¿verdad? Que el, voy a, voy a despedazar documento de requerimientos, ¿verdad? Entonces, voy a tomar esto, vamos a ver, y voy a abrir aquí, voy a agregar más tareas, insertar tareas, ¿verdad? Este es, el lenguaje de Project dice tareas, pero vean que esto para mí no son tareas, son work packages, perdón, son entregables. Ustedes tienen que saber qué están dibujando allí. Y aquí, en la dice, estas nuevas tareas que agregué, voy a agregar una tarea que se llama, ¿por qué no? Vamos a llamarle elicitación. Entonces, digamos que lo que vamos a tener es que el documento de análisis de requerimientos requiere de una licitación de requerimientos. Eso es otro entregable, pero eso lo voy a despedazar por ahí. Resulta que también, también, el documento de requerimientos requerirá un entregable o subentregable que se va a llamar análisis de info, de información, que eso se refiere que la información elicitada la voy a analizar. Y por último, voy a tener otro entregable o subentregable dentro del documento de análisis que se refiere a la especificación. Y digamos que no estoy metiendo validación ahí para los que recuerdan ya que me estoy quedando solo con esos tres que ahí están. Pero estos entonces, les decía, son subentregables. ¿De quién? Del documento de análisis de requerimientos que es el entregable que espera el sponsor. Me van siguiendo, chicos, hasta ahorita. Mira, no tengo aquí la lista de personas. Espérate un toquecito antes de que reaccionen porque si no, no los veo y no estoy seguro de esta que se me hizo. No sé dónde se me fue. Ah, es que está equivocado. Bueno, se me perdió la lista. Bueno, si no, me van diciendo por ahí. Entonces, ahora, ¿qué hago con ellos? Como esto, no sé si vieron que yo le di clic a este botón, lo que hace es correrlo y eso es lo que me permite, o sea, tabularlo, no sé, o identarlo y esta identación me permite ya empezar a dibujar el árbol. ¿Verdad? Entonces, ven que yo logré a partir de tener el primer nivel de entregables, luego decir cuáles son los superentregables, que es lo que estamos diciendo por aquí. Entonces, suponiendo que esto fuera lo que yo tengo, ¿Verdad? Ahora, la licitación, tal vez, voy a despedazar la licitación y entonces voy a decir que todavía siendo, todavía sigo pensando en la WVS. voy a suponer que la licitación es más, todavía no es suficiente para estimar y voy a despedazar esto, la licitación en más tareas, o sea, en otras subentregables y me voy a quedar que estos van a ser Word Packages. El primero, digamos que se refiere al feature uno de la página, ¿ok? o sea, que serían las características más importantes de la página, tal vez, puede ser la parte de login, o no sé, tal vez, o no sé, o de autenticación, tal vez, voy a ponerlo tal vez así, si digamos que acá es el feature de autenticación, o sea, entonces vamos a decir, ahí sería la licitación de la parte de autenticación, en la siguiente va a ser de la parte de registro de usuarios y esos son varios casos de uso o varios historias de usuario de la página, de registro de usuarios y tal vez la otra se refiere a, no sé, otro feature que pueda llamarse como, no sé, en la página se hacen compras, entonces se llama compras, es el feature de compras, igual, entonces estos, ¿verdad? También los intento y yo podría decir esa es mi WS, claro, aquí solo me fui bajo una página, bajo una rama, ¿verdad? Pero hay que despedazar todo, entonces ahora yo diría, ok, perfecto, yo tengo que licitar, ¿verdad? Tengo que tener la licitación del feature de compras, del feature de registro de usuarios, del feature de autenticación, eso los tengo que licitar, con eso voy a lograr empezar a tener el documento de análisis de requerimientos, pero no solo me basta la licitación, tengo que hacer luego la especificación al análisis de la información licitada y la especificación y esos tres juntos logro el documento de análisis de requerimientos, de hecho, ya no sé si ustedes ven aquí, aquí hay como un un chequecillo ahí, no sé, ustedes pueden también incluso expandirlos o no y ves que aquí estoy viendo el primer nivel de la WS y puedo entonces estar jugando con eso, esto me permite seguimiento, porque ¿qué es lo que el sponsor va a estar preguntando? Sobre estos aparatos de aquí, porque eso es lo que él contrató, entonces es importante que lo que dibujen aquí o lo que pongan aquí plasme lo que contractualmente están esperando con tu sponsor. Por eso les decía, hacer una, hacer un cronograma, usted puede chorrear ahí cuantas cosas quiera, pero si no lo hace con conciencia, no les va a servir de nada para el seguimiento y control después, va a ser un despelor, ¿ok? Estamos, estamos por ahí, chicos, me van siguiendo bien. Sí, prefe. Pura vida, muchas gracias, si me pueden decir por qué no estoy viéndolos, es que no sé por qué no veo, ah, ya me apareció, gracias, aquí está. Sí, listo, no los estaba, no los estaba viendo, voy a cubrir esto para que ahora sea. Listo, ahora, entonces yo podría pintar, ¿qué hora es? Luego vamos a hacer una práctica de esto, entonces también no se preocupe, para que, para que sean, lo puedan asimilar mejor, porque ahorita solo me están oyendo, ¿no? Y además ahí queda la grabación, entonces lo pueden hacer bien. Ahora entonces voy a coger lo siguiente, voy a pintar estos textos que son de, y yo tal vez como quiero pensar que esta zona está la WS, entonces voy a ponerlo de un color diferente solo para representar que es la WS, pero esto es porque me gusta, o sea, no porque tengan que serlo ustedes, ustedes sabrán hasta dónde, pero digamos que yo voy a decir que esto de color como verde representa cosas que tengan que ver con la WS, entonces digamos eso va a ser la WS, ay no me gusta, bueno, digamos que voy a quedarme ahí, pero no, esa va a ser la WS, ahora sí, entonces ¿qué pasa? con esto podría decir que ya logré tener, ya pinté la WS dentro de lo que va a ser mi cronograma, ¿verdad? y ahora lo que voy a hacer es que voy a continuar, ¿verdad? si yo trato de seguir por aquí, ahora les decía, ah perdón, esto no es lo que hay que hacer, es más bien, ahora me va a tocar meter las actividades, ¿verdad? entonces empezábamos con el Activity y habíamos dicho ya algo al respecto, voy a pintarlo por aquí, que más o menos los pasos cuando ya tengo que ir con las actividades está el Activity Definition, también luego teníamos que hacer el Activity Sequencing y después teníamos el Activity, bueno, la parte de recursos, ya se me olvidó cómo se llamaba exactamente, o sea, la identificación de recursos, Resource, ID, digamos, no me acuerdo si llaman así y después hablamos del Activity Duration. Recuerden, esta es la teoría que acabamos de hablar, ¿verdad? entonces vamos a ir a ver cómo se hace, ¿ok? entonces, teniendo esto presente, lo que queremos es vaciar esa parte teórica, ¿verdad? ahora a partir de las actividades, entonces, teníamos la WS, ya la tenemos y voy a irme por aquí a la parte de, ajá, la parte de autenticación, sí, digamos de la licitación, del módulo de autenticación y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a definir actividades, que sería como pintar estas rayitas rojas dentro del cronograma, entonces igual, voy a vaciar, me voy a decir que tal vez tengo tres actividades, entonces voy a coger seleccionar tres aquí, insertar, tareas, de nuevo, ya estas sí son actividades o tareas, las verdes eran realmente parte de la WS, o sea que eran entregables o subentregables hasta Word Packages, y aquí la autenticación, digamos que la primera actividad que realmente tenemos que hacer es la del planning y diseño de licitación, o bueno, de, sí, de, de, planning y diseño de, planning y diseño de la licitación del módulo de autenticación, puede, puede dejarlo de esa forma, ok, aquí me faltó una N, bueno, el segundo, digamos que es el, la preparación de materiales, ve que son actividades, ¿verdad?, materiales, y la tercera ya propiamente son las sesiones, sesiones de licitación, claro, son sesiones de licitación del módulo de autenticación, entonces, de este módulo, ¿verdad?, de este feature, entonces, esto de nuevo lo voy a incorporar, ¿verdad?, para que se indente adecuadamente, y ahora ya si ustedes ven estoy teniendo las actividades que corresponden a poder lograr el work package de la licitación de autenticación, y si eso mismo lo hago para el registro de usuarios y el de compras, estaría logrando la licitación completa, pero luego la licitación solo me da información que luego debe ser analizada, y entonces, haría la, y etcétera, y ahí vamos en más detalles, ¿verdad?, ahora, eso es, podríamos decir, el activity definition, algunas veces con el activity definition también uno puede ser que defina cosas como esta, digamos, dice plan y diseño, uno utilice notas, que por aquí se ven, para ponerle los atributos a la actividad, que tal vez usted quisiera que queden ahí de alguna forma registradas, y entonces, usa eso, y tal vez podría ser que para el plan y diseño, no sé, vos valorando, te das cuenta como AP, o con tu experto, que se debe, y pones tal vez una nota que diga, se debe considerar, considerar, utilizar, workshops, esto para que no se nos olvide, incluso luego cuando ya el proyecto se está ejecutando, sabes cuáles fueron tus supuestos que tal vez estaban asociados al cuán, por qué la estimación que hiciste, bueno, y así puedes decir otras cosas, digamos, workshops, y se necesita un senior en business analysis, digamos, o en business analysis, yo qué sé, entonces, son elementos que yo, pues, de aceptar, y por aquí, pues, me aparece un iconillo que me dice que esta actividad tiene una nota ahí asignada, ok, ahora, entramos ahora, si la licita, ahora a la activity sequencing, o sea, activity definition es eso, simplemente lo listamos, etcétera, todavía ven que donde dice duración, luego lo veremos, pero aquí nada más nos estamos refiriendo a la parte de las actividades y quiénes son ellas, ahora, digamos, secuenciamos, entonces, el activity sequencing en este caso, qué significa, si ustedes ven, yo no sé si ven que aquí aparece una línea de tiempo, ¿verdad? Esta línea de tiempo lo que representa entonces es en el espacio de tiempo donde las actividades van a ser ejecutadas, de momento, vean que todo parece como si está en el mismo día, esto es porque no hemos hecho ni secuenciación ni tampoco hemos puesto la duración, pero oye, empieza en un punto ahí donde no tenemos más que todo eso, ahora, por eso está todo en signos de pregunta, porque no hemos asignado ningún esfuerzo a las actividades, hay una cosa tal vez importante que olvidé, es que si ustedes ven aquí todo parece que empieza hoy, esto no es cierto, los proyectos no empiezan el día que usted los planifica, pero este es el default, ahora lo cambiamos dentro de un momento donde yo seteo la fecha de inicio planeada para el proyecto, puede ser que sea entre un mes y yo lo que estoy teniendo es tiempo para poder planear. Ok, entonces, ¿cómo secuencio? Bueno, una forma de secuenciar la forma default, diríamos, es que bueno, usted puede llegar y decir, ok, yo voy a seleccionar estas dos actividades, ¿verdad? Y estas dos actividades las voy a juntar y usó este icono de cadena para hacer la vinculación o también pues, entonces en este caso por ejemplo, noten que aquí se va a distinguir, ¿verdad? Que la relación ahora se convirtió en una relación finish to start que es el default, yo les decía que es la serialización de las cuatro que hay, incluso yo puedo verla, darle doble clic aquí, ve que ya empiezo a construir el grafo, ¿verdad? Que es lo que estoy diciéndole, donde incluso yo pude verla seleccionada y luego decir, ah, no, no es fin comienzo, es comienzo comienzo, ok, entonces le doy a aceptar y ve que entonces más bien ahora me lo presenta de una forma distinta en donde las dos comienzan al mismo tiempo, ¿ven? Yo puedo jugar con esto de esta forma y además también podría ser que yo establezca un lag o retardo, esto que está por acá, esto significa, por ejemplo, que yo puedo decir, ok, digamos que voy a dejarlo siempre fin comienzo, pero yo voy a decir que esto tiene un retardo de, no sé, de unos dos días, entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de que es fin comienzo, no puede empezar, esta tarea dos no puede empezar exactamente, apenas termina la tarea uno, sigue siendo fin comienzo, pero tiene que darse un tiempo de espera de dos días, no sé si aquí se visualiza de esta forma, ¿verdad? porque es la fecha en que está arrancando y esto es muy usual muchas veces cuando a veces usted dice, tienes que dejar que pase el tiempo para luego continuar con la otra. Esto ocurre mucho, esto ocurre mucho en proyectos que tal vez son, no sé, por ejemplo, digamos que la primera actividad tiene que ver con un proyecto de construir un edificio y tal vez esta actividad tiene que ver con chorrear el piso, ¿verdad? Y luego de que se chorrea el piso hay que pegar la cerámica, que es la segunda actividad. Vamos a ver, ¿ustedes creen que uno chorrea el piso, le pone el concreto e inmediatamente pega la cerámica? ¿Verdad que no? ¿Quién sabe de esta construcción? Alguien que me diga ¿por qué yo tengo que esperar o no? No tengo que esperar. Tal vez está obvio, pero es para que me entiendan. Tal vez, Josué Chávez, ¿qué me dices? Sí, profe, sí, bueno, no sé si, pongo la cámara, profe, o usted no lo puede ver. Sí, sí, pone la cámara, ya sí lo veo. Sí, ya lo veo. Sí, bueno, cuando se hace una chorrea, igual hay que esperar que se seque, ¿verdad? Y hay que echarle agua para que se pueda endurecer bien y para tener las bases que puedan aguantar el peso que lleva encima, digamos, las diferentes etapas después. Ok, exacto. Eso, ves que ese es un modelo que solo tú sabes dependiendo de tu, de la naturaleza de tu proyecto o de la estrategia de tu proyecto. Entonces, ven que a pesar de que estoy haciendo un grafo, ve que vacilón, estoy diciendo, necesito esa tarea y después que el tiempo transcurra. ¿Verdad? Eso es lo que estoy modelando, ¿verdad? con un lag. Pero, vean qué pasa en este caso y quiero, Josué, que me digas un ejemplo de qué pasaría si yo digo lo siguiente. Ahora, yo digo que el retrato es más bien así, menos 50%, o menos 50%. Y entonces, ocurre esto de esta forma. Traten de ver el libro y John que ahí no se nota mucho porque la duración es muy poquita, pero lo que significa el menos 50% es que la actividad siempre sigue finish to start, pero la puedo empezar, me estoy perdonando, un 50% de tiempo antes. O sea, que cuando la primera vaya a la mitad de tiempo, yo podría empezar con la siguiente. ¿Se te ocurre un ejemplo de eso? ¿En software? ¿Tal vez? ¿O en algo más? Bueno, tal vez con la misma parte para hacer así, a más no decir, ¿verdad? Y puede ser, digamos, cuando estoy, tal vez, si es un proyecto pequeño, ¿verdad? Y nada más hacer un login, por ejemplo, si ya tengo diseñado, si tengo que diseñar todo el login, pero ya tengo, por ejemplo, las cosas acomodadas, que aquí va el usuario y el password y aquí va un botón, tal vez pueda decir, bueno, ya tengo esto, falta los colores y todo, pero puedo programar esto y una vez para adelantarlo y entrar. Ok. Muy bien. Eso también puede pasar. Ahora, lo único es que las actividades estén bien definidas. Le voy a poner un ejemplo más para que lo tenga más claro. Por ejemplo, puede decir que yo esté haciendo la construcción, ¿verdad? El software y puede decir, y luego vienen las pruebas, las pruebas de aceptación, tal vez eso que está ahí abajo y yo podría decir, no, las pruebas de aceptación, yo no me voy a esperar completamente que todo esté desarrollado. Voy a pensar que si ya tengo la mitad del desarrollo, yo podría ya empezar las pruebas, por lo menos con la mitad del desarrollo. Esa es una forma. Entonces, la secuenciación tengo muchas posibilidades, ¿verdad? O sea, la activity sequencing al final tiene que ver con estos elementos que se van dando por ahí. Entonces, en particular, para este, gracias a Esteban, José, para este caso, digamos, yo me voy a quedar con el hecho de que esta actividad es fin comienzo, ¿verdad? y digamos, sin ningún retardo. Más bien, totalmente con cero, bueno, cero días. Puse una, ¿qué hora es? Casi se más. Voy a dejar así con cero días. ¿Ok? Y aquí lo que estoy suponiendo, entonces, es que primero planeo y luego voy y preparo los materiales y luego vienen las sesiones de licitación. Pero tal vez en esta otra parte, entonces voy a también poner una relación Finistro Star entre estos dos. Ahora, uno puede poner esto de muchas formas. Yo solo les estoy enseñando aquí una, pero también acá al final final ven que ustedes pueden encontrar una columna que se llama predecesoras. Ustedes pueden escribir el número de la actividad y eso genera una relación Finistro Star. Y también aquí uno puede reflejar otros elementos. Pero suponga que esta sí yo quisiera que el comportamiento sea que después de que yo aquí, digamos que lo que estoy es en la preparación de materiales. Yo, cuando lleve la mitad de la preparación de materiales de una vez ya arranco las sesiones de licitación con los materiales que yo lleve. Entonces, tal vez aquí sí voy a querer definir que esto esté en un menos 50%. ¿Ok? Entonces, ven lo que, cómo esto se representa en estas columnas. Digamos que estamos viendo por aquí. Ven que esta es otra forma de decir menos la tarea predecesora es la tarea 5. La tarea 5 es esta. Verás, está de arriba. También voy a poner un toque. A ver si se ve bien. Es que si no, no lo veo. La tarea 5 es esta. La tarea 5 es esta. Entonces, estoy diciendo que la predecesora es la tarea 5 en una relación Finistro Star con un lag de menos 5%. Y también lo puedo escribir. Verás, si yo quisiera y no exactamente lo hago por ahí. Bueno, esas son otras formas de hacerlo como tal. Entonces, con esto, yo ya estoy secuenciando. Ya tengo aquí una secuenciación. Ya tengo un grafito, un grafo, ¿verdad? Pequeñito para este, para este work package, ¿verdad? Pero realmente esto tengo que hacerlo para todo, ¿verdad? De alguna forma. Y yo podría pensar en que entonces también diría que secuencio el resto de cosas. Voy a suponer, digamos, que después de la licitación de, o no sé, que lo que se refiere a la licitación de autenticación de registro de usuarios y compras, estas tres cosas van a ir corriendo juntas porque resulta que tengo tres equipos que pueden hacer esto juntos en paralelo y tengo recursos para hacerlo. ¿Ve qué potentoso soy? Entonces, yo podría pensar en que tanto esta actividad, ¿verdad? Con esta actividad, digamos que puedo definirlo así. O sea, ay, perdón, es... Perdón, 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 aquí. Bueno, voy a ponerlo así. Y además, lo voy a dibujar de esta forma, que la actividad de autenticación, el Word Package autenticación va a ir start to start con el Word Package de registro de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer? Que el tres, ¿verdad? Es la predecesora de esta otra. Entonces, yo voy a poder decir aquí, ¿verdad? Para ponerlo escrito. Entonces, tres, start to start, listo, enter. Ahí. Creo que lo escribí mal. Vamos a ver. No, está bien. Vamos a ver, vamos a ver qué paro es aquí. O tal vez lo estoy escribiendo mal. Voy a hacerlo así. Es esta, la autenticación. Ahí ya se me quedó lento esto. Permíteme ver si puede cambiar. Miren cómo se me pega esto. Vamos a ver si lo puedo, si lo puedo jalar aquí. Sí, si lo puedo. Nos ven, por ejemplo, yo también puedo arrastrar en este caso, la relación es start to start, finish to start, que es el default. Y lo que yo estaba diciendo es que yo lo pueda cambiar a que sea. Ahí, le di clic a lo que no es. Vamos a ver. Y digamos que sea un comienzo, comienzo. Comienzo. Este, ah, es que lo tenía en, estaba en, lo puse en inglés y estaba en español. Por eso me dio el error antes. Ok, entonces ven que, en ese caso estoy diciendo que el registro de usuarios, ¿verdad? Va a ser el, el delicitar, el delicitar, el módulo de autenticación y el registro de usuarios, lo vamos a hacer al mismo tiempo porque seguramente tengo dos equipos que podamos trabajar al mismo tiempo. Ven, es la forma en que lo estoy diciendo. Pero tal vez la parte de compras, no, eso sí lo tengo que esperar a que tal vez termine alguno de estos porque no tengo ya tres equipos, entonces este tal vez lo voy a poner así. Y ven que yo puedo entonces ligar no solamente work packages y actividades o entre ellas. Y esto es lo que yo les decía, que el grafo puede ser una combinación ahí de cosas por hacer. Después podría pensar que una vez que yo ya he terminado la licitación, ¿verdad? Voy a continuar con el análisis de la información. Digamos que, digamos, pensando que yo pueda hacer esto. Y así, en particular, vamos a ver si termino, voy a hacerlo bien aquí. Ahí está, fijadito. Miren qué incómodo he estado con este desempeño que tiene ahorita la máquina. Pero bueno, el asunto es que yo puedo hacer todo eso y lo podemos terminar después para verlo, pero yo debo al final hacer la secuenciación de todas las actividades. De momento, me preocuparía solo pensar de que yo hice una licitación para mi work package, o perdón, una secuenciación para mi work package de autenticación y ojalá yo pueda hacerlo y vamos, al final tengo que hacerlo para todo. Pero de momento nos vamos a pensar que ya la logré principalmente para este work package. O sea, yo así es como lo hago. Uno generalmente todos los work package, dos secuencias y luego secuencias, o sea, secuencias las actividades del work package y luego secuencias las diferentes work package entre ellos. Y ahí vas construyendo el grafo según vayas teniendo criterio de cómo al final debe hacerse. Y entonces distingan que la WS nunca habló de tiempo ni se estableció de tiempo, sino que se quedó con esa perspectiva. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es el resource ID o identificar los recursos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y vamos a continuar para luego completar más elementos ahí de fondo. Pero de momento cada vez más estamos acercándonos a poder tener un cronograma que en algún momento vaya a decirme aquí cuánto va a durar todo mi proyecto por medio de este rollup que se va a ir dando por allí. No sé si me gustaría escuchar algún comentario. Ah, Kenny, perdón, adelante. No, no, no. No, tranquilo. Yo tenía una duda al respecto, o sea, no sé si se me... El respecto al documento. O sea, no sé si lo habrá dicho, es que me voy a tomar café. ¿Este documento quién va a dirigir? Únicamente como para el AP y el equipo o para administrar el proyecto o también hay que mostrárselo como un sponsor o algo así? Va al sponsor porque es parte del plan de proyecto. Ok, sí, sí. Ok, esa era mi duda. Sí, usted probablemente, digamos, cuando estás haciendo el plan de proyecto que hiciste el planning del alcance, terminó con la WVS además del alcance definido. Después seguramente va a haber una parte del cronograma y entonces seguramente sacarás una foto de esto y lo vas a poner ahí con un timeline adecuado, ¿verdad? Pues si tiene un año y lo pones por semana esto va a ser una cosa así, pero ustedes pueden usar aquí y hacer zoom o zoom in o zoom out de los timeline y además le recomendaría esto porque se lo digo porque si no se me olvida, es que en el copy existe una opción que dice copy picture o copiar imagen. Entonces uno puede, a pesar de que ahí se ve todo muy grande, usted puede decir hágame una foto en el portapapeles con ciertas consideraciones. Incluso podría ser que usted seleccione solamente las líneas verdes que son la WVS y digas que te haga una foto con solo las líneas verdes. Entonces usted puede decir que te haga solo filas seleccionadas, suponiendo que yo hubiera seleccionado todo esto y te hace un GAN con solo las líneas seleccionadas para que no te copie mucho detalle porque tal vez el detalle de actividad no importa para el sponsor en el plan de proyecto, lo que le importa es el alcance y el alcance es una WVS. ¿Ves? Entonces uno puede jugar con eso para presentarlo. Aproveché tu pregunta, Kenny, pero es para darles tips con respecto al documento después. Ok, gracias. Ok, chicos, entonces vamos a quedar hoy por acá. Si quieren, van a la parte de participación, por favor. Yo no la he ni abierto. Bien, vayan allí. Voy a compartir por acá. Gracias. Todavía está abriendo. Ok, en la sección 5.1 ya se pusieron a mira, lo recuerdo. Jan, Jan, dirás que no recuerdo tu participación, solo recuerdo lo del quiz. Bruta crítica. Bruta crítica, muy bien, sí, cierto, me acuerdo. Ok, Jordi, también lo recuerdo, Josué, Josué Chávez, es el que, Josué ahorita, ¿verdad que acabas de hablar de lo del cemento? El concreto. Sí, pero exactamente. Ok, bien. Kenny, acabamos de hablar, Kevin Sánchez, el primero era Kenny, Kenny Vanga, sí, Vega. Kevin Sánchez, Kevin, no me acuerdo. ¿En qué hiciste? La mía fue de los 15 meses, las ofensas de actividades entrelazadas y de trabajos conjuntos. Ok, ya, perfecto. Ok, después tengo a Ricardo, también lo recuerdo, tengo a Steven, Steven, no me acuerdo, Steven Granados. mi participación fue al puro inicio, que usted me puso dos casos. Ah, sí, ya la cara, la cara ya, pues, es por el que no, no te recuerdo el nombre, seguramente lo recuerdo, y Keylor, Martínez, tampoco lo recuerdo, Keylor. ¿Keylor ahí? ¿Keylor no, entonces? Si no estás ahí, lo quito. ¿Qué se hizo? ¿O fue que entonces lo marcó equivocadamente? Ok, bueno, entonces no está. Listo, chicos, entonces quedamos hoy, y nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, chicos. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.